Te pedimos, que bendigas a estos hijos tuyos, que bendigas a estos adultos, a estos matones, a estos instrumentos de trabajo y todo lo que tus hijos han traído para ser mi pasivo. Que bendigas tus campos, que bendigas a tus familiares, que concedas los procesos necesarios en nuestra siembra y que concedas la dunia necesaria, a gente que ha asegurado nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que permanezca para siempre. Y ponemos a nuestra Santísima Madre, Dulce Madre. El Señor, que bendiga a los hijos de Hijo y Espíritu Santo, San Miguel y el Orador de Hijo 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 y el Orador de Hijo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Que estamos generando el día de hoy ¡Nada buena! ¡Felicidades! Bueno, pues sus amigos se la van de aquí Es re bendita Directamente desde San Mateo, Soy Llamasalco, Puebla Les agradecemos también a todos ustedes Y a los amigos en especial del trío Luz de Luna, ¿cómo es que no? De aquí mismo, sus paisanos de Tepango Enhorabuena, muchísimas gracias también Por hacernos el favor de facilitarnos este micrófono ¿Vale? Pues nosotros queremos intervenir Con una melodía Discúlpenos si aparte se escucha la rueda y aparte la música ¿Ok? Estamos con mucho gusto ¿Vale? Continuamos Vamos a dedicar una bonita melodía para todos ustedes Algo de la música de banda La música que ha sido siempre del ayer y del recuerdo Ahora en voz de los amigos de la banda ¡Tierra bendita! ¡Claro que sí! Como de que no, algo de lo que atraemos Esto se lleva por nombre Tú editan Suéltalo Para los chicos que nos están acompañando Enhorabuena Pásansela bonito Vamos a escuchar esto ¿Por qué no, algo de lo que le dicen fuera? ¡Pásansela no es así! ¡Pásano no es así! ¡Pásano no es así! ¡Pásano no es así! ¡Gracias! ¡Gracias!